Hola amigos de Facebook, ya iniciamos transmisión en vivo y en directo aquí en el Gran Pasacalle, Tipaki, Tipaki 2023, dando inicio a la apertura con el conjunto de la Municipalidad Provincial de Talla Caja. Ahí tenemos a nuestros regidores, a nuestro alcalde, a ir dando el inicio, la representación, dando la apertura a este Gran Pasacalle del Tipaki, Tipaki. Bien, ahí tenemos ya igual la parte trasera, todos los conjuntos invitados, todos los conjuntos participantes en este Gran Pasacalle. Ahí tenemos al Caporal, a nuestro alcalde, a los regidores en compañía y dando la apertura a este evento cultural en Pampas, Talla Caja 2023. El Gran Pasacalle se está dando inicio desde Lóbalo Rumichaca, se va llevando a cabo hasta el Giro en Progreso, Giro en Miller, por la Avenida Arequipa. Finalmente se va a concentrar en la plaza principal de Pampas, Talla Caja. Dando inicio a todo este concurso de carnavales con grandes premios que nos tiene preparado la gestión de Héctor Lolo. Tenemos aquí la premiación en los elencos locales, el primer puesto se va a llevar 5.000 soles, el segundo puesto 4.000 y el tercer puesto 3.000 soles. También tenemos en los elencos locales, el cuarto puesto se va a llevar 2.000 soles, el quinto puesto el premio de 1.500, el sexto puesto el premio de 1.000 soles. Tenemos hasta el 12.000 soles, el 12.000 soles, el tercer puesto se va a llevar 1.500 soles, el cuarto 1.000 soles, el quinto puesto se lleva 500 y el sexto puesto se lleva 300 soles. Ahí vemos el noveno festival carnaval Talla Cajino, Tipaqui, Tipaqui 2023. Calando inicio, bienvenidos a todos los que se van conectando a través de la página de Facebook de Radio Universo. Cuidado. Amigos de las redes sociales, en estos momentos ya todo el equipo de Radio Universo ya presentes en este bonito festival para llevarlo, llevar todos los pormenores de este bonito evento, compartiendo la transmisión que esto recién comienza, que esto recién inicia. Ya podemos ver que la delegación de la municipalidad provincial de Talla Caja, encabezada por el alcalde Héctor Lolo, ya en estos momentos encabezando este bonito pasacalle como anfitriones de este bonito evento. Ya en estos momentos nos estamos trasladando desde la avenida Progreso hacia la dirección del parque principal, donde que será la pista de bailes. Compartiendo la transmisión para poder ayudarnos a llegar a más lugares, para poder de esta manera llevar a todas partes del mundo estas bonitas tradiciones, estas bonitas costumbres de nuestra tierra de Talla Caja, Pampas. Podemos ver las diferentes autoridades de la municipalidad provincial de Talla Caja. Ya en estos momentos apreciamos al conjunto de la municipalidad provincial de Talla Caja, haciendo este bonito pasacalle. La mamita siempre encabezando este tipo de eventos, una vez más le encontramos a la mamita. La última vez que le vimos en pantalla en estas bonitas transmisiones a la mamita fue en el festival del Pasiacui, del Santiago Pampino, del Santiago Talla Cajino. Pero ahora encabezando este bonito pasacalle del Tipaki Tipaki, con el programa Pensión 65 de Pampas, de Pampas Talla Caja. La mamita, la mamita, la mamita, demostrando sus dotes en el baile, compartiendo la transmisión, somos Radio Universo en las diferentes plataformas. Aquí la mamita demostrando las costumbres, demostrando sus pasos ahí, muy bien. Aquí tenemos al programa Pensión 65 de Pampas Talla Caja. Ahí las mamitas acompañándonos en el gran pasacalle, demostrando lo bonito de la cultura del Tipaki Tipaki. Ahí tenemos a todos los que están dentro de este programa, Pensión 65. Todos son partícipes de este gran evento. Bien, ahí tuvimos a la mamita ahí, con tantas energías, con tantas ganas ahí demostrando su cultura. Se presenta también la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández, con su conjunto, aquí en este gran pasacalle. Con los caporales. Ahí tenemos a la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández. La Municipalidad Distrital de Daniel Hernández, encabezado por el alcalde y los diferentes regidores, demostrando sus dotes en el baile, cultivando esta bonita tradición de año tras año, que es nuestro carnaval Tipaki Tipaki, presente el conjunto de la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández. ¡De esta manera ya! con su respectiva cañita de acompañamiento en estos momentos la delegación de la municipalidad distrital de Acraquia la municipalidad distrital de Aguachaco encabezado con el alcalde alcalde Glicerio Bujaico haciendo presente en este bonito festival en el noveno festival del Tipaki Tipaki 2023 así se baila así se vive así se goza así se cultivan nuestras tradiciones y costumbres año tras año ay 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 el nuestro alcalde distrital de Aguachaco por algo es patrimonio cultural nuestro alcalde de Aguachaco de esta manera demostrando como se baila el carnaval aquí tenemos a la presentación el ingreso de la municipalidad la municipalidad distrital de Aguachaco encabezado ahí con su alcalde su plena de regidores en ese gran pasacalle Tipaki Tipaki 2023 organizado por la municipalidad provincial de Tayacaca bien ahí con todas las energías el alcalde sus regidores por algo no es el alcalde de Aguachaco muy bien hasta las últimas consecuencias hasta las últimas consecuencias aquí qué bonito qué bonito de esta manera ver a las autoridades demostrando nuestras costumbres incentivando que se cultive año tras año esta bonita tradición esta bonita costumbre que es nuestro carnaval Tipaki Tipaki compartiendo la transmisión amigos de las redes sociales amigos de Radio Universo para que la familia Universo siga creciendo ya cada vez somos más gracias a cada uno de ustedes gracias por su preferencia Radio Universo una vez más presente en estos bonitos acontecimientos en estos bonitos festivales ya vienen los globos no importa si no hay solcito pero de esta manera se vive el festival el noveno festival Tipaki Tipaki dos mil veintitrés Erika Montes Pajares vamos tío Glicerio Miguel Ángel Mercado Guaroc vamos tío Glicerio bueno al parecer nuestro alcalde distrital tiene muchos seguidores por bailar de esta manera con mucho entusiasmo con mucha energía nuestro Tipaki Tipaki ya se agotó ya se cansó nosotros también ya nos cansamos pero de esta manera se vive el Tipaki Tipaki dos mil veintitrés esto en Pampas Tayacaja el Orgullo Tayacajino la UNAT presente con su delegación encabezado por su rectora ya haciendo este bonito pasacalle el Orgullo Tayacajino bueno de esta manera se viene llegando a cabo el pasacalle del noveno festival del carnaval Tipaki Tipaki con diferentes instituciones de nuestra provincia de Tayacaja que se hacen presentes diferentes municipalidades también haciendo compartiendo este pasacalle se hacen presentes y esta vez la UNAT la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández morío también el día de hoy presente en este festival del Tipaki Tipaki la invitación para toda la gente para que puedan visitarnos en esta bonita feria gastronómica feria artesanal bueno ahí están con el agua 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 para todos los conjuntos agua talco serpentina en esta bonita festividad por supuesto bueno ahí están con la manguera ya con la manguera el agua chispeando el baldazo de agua para todos los conjuntos el día de hoy y todo listo para esta gran final del carnaval vaya cajino Tipaki Tipaki recuerden que el día de hoy hay 27 mil soles en premio y la municipalidad distrital de Pasos se hace presente también ahí está con el bonito Guaylas que bonito que bonito ahí está que bonito Pasos presente el día de hoy también el agua el agua Pasos Pasos el día de hoy se hace presente con el Guaylas antiguo y no va a ser ahí está para la página oficial de Radio Universo el día de hoy el hospital de Pampas también presente Agua Agua Talco Serpentina el día de hoy a bailar a gozar y disfrutar de ese bonito festival hasta las últimas consecuencias el conjunto Nueva Generación pilla la libertad de Acrakia qué bonito que la gente pues disfrute de este bonito festival del carnaval el día de hoy con harta harta agua talco serpentina para el día de hoy para todos los conjuntos carnavalescos y aquí están los futuros tipaqueros de Chalampampa 2023 con todos los pequeñitos que también pues ya tienen una generación de futuros tipaqueros ahí está el día de hoy Chalampampa también presente 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 más de 27 mil soles en premio para el día de hoy y se acerca se hace presente el conjunto hijos talla cajinos hijos talla cajinos vamos aguas agua para los conjuntos bueno se van corriendo se van corriendo bueno vamos a continuar continuamos la gente está súper feliz súper contentos viviéndolo al máximo este carnaval 2023 despedida del carnaval hasta huatancama amigas de las redes sociales de radio universo hijos talla cajinos presentes los campeones 2023 de Aguaicha los favoritos para llevarse el primer puesto en la categoría local hijos talla cajinos presentes en este bonito evento en el noveno festival del tipaki tipaki 2023 pampas talla caja compartiendo la transmisión amigos de las redes sociales para poder llevar a más lugares estas bonitas costumbres estas bonitas tradiciones nueva juventud de chanchara el carmen churcampa también se hace presente el día de hoy diferentes comunidades localidades distritos de nuestra provincia de talla caja el día de hoy se hacen partícipe de este bonito festival del tipaki tipaki 2023 organizado por la municipalidad provincial de talla caja encabezado por el alcalde Héctor Lolo Antonio bueno de esta manera seguimos 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 y lo mejor de nuestras tradiciones nuestra cultura que bonito cantando y bailando churcampa el día de hoy ellos estarán compitiendo en la categoría invitados churcampa el día de hoy estará compitiendo en la categoría de invitados más de 27 mil soles el día de hoy en premios que se llevarán los ganadores se premiará prácticamente hasta el décimo doceavo puesto ¿verdad? ahí está con toda su cultura la tradición la municipalidad del centro poblado de Carpapata Colcabamba ahí está se hace presente también el día de hoy después de dos años prácticamente de parar todo pues se retoma se retoma años de esta festividad que se celebra en los distritos de Acraquia y Aguaicha ¿no? el pasacalle correspondiente por el Girón Progreso Girón Miller Avenida Arequipa Girón Jorge Chávez Avenida Centenario y la llegada pues en la plaza principal de Pampastalla Caja y así 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 se vive la fiebre del Tipaki Tipaki Salcabamba se hace presente el día de hoy en este festival Salcabamba Miraflores que bonito con toda la tradición la cultura participando el día de hoy en esta finalísima finalísima hasta Huatancama con el bonito carnaval las cantoras correspondientes de Salcabamba 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 ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos, la Municipalidad Distrital de Quichuar. Quichuar también presente el día de hoy con su música, su danza, revalorando lo nuestro. Síganos en nuestra página oficial de Radio Universo, compartan la transmisión, dejen sus comentarios y reaccionen a todos nuestros seguidores de la página oficial. ¡Gracias! 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 De esta manera, seguimos, seguimos con el pasacalle correspondiente el día de hoy, Y con la participación de elencos locales y visitantes, además de contar con la Feria Gastronómica y Artesanal en nuestra ciudad. Unión Juvenil Tixus Aguaicha, también presente el día de hoy. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Se viene disfrutando, se viene bailando y gozando nuestro carnaval Taya Cajino. Cantando y bailando las agrupaciones carnavalescas. ¡Miradme! 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 Del tipaqui tipaqui. De esta manera, el campeón 2023 del distrito de Acraquia. Purito corazón, Santa Rosa del centro poblado del anexo de Santa Rosa. El anexo de Santa Rosa presente el campeón 2023 de Acraquia. Municipalidad Distrital la Municipalidad de Centro Poblado Viñas, Pampas, Tallacaja también igual presente en este bonito festival ya haciendo el pasacalle correspondiente Viñas presente compartiendo la transmisión amigos de las redes sociales que esto recién comienza que esto recién inicia Centro Poblado Viñas presente con sus dos delegaciones que bonito, que bonito delegaciones que no participaron en el Festival de Aguay Chacraquia presentes en el Distrito de Pampas cultivando nuestras tradiciones costumbres del Valle de Pampas San Carlos Pampas Tallacaja presente en la categoría Tipaki Tipaki dos mil veintitrés Compartiendo la transmisión amigos de las redes sociales conjunto Estrellita Cheche en estos momentos ya ubicados uno de los favoritos también para disputar el primer puesto en este festival en este noveno festival del del Tipaki Tipaki así que Estrellitas de Cheche presente en este en este bonito festival con su delegación Quítame, quítame, quítame la vida El Campeón de Campeones Gladiolita y Amapolita de Cheche Cancha presente Gladiolitas y Amapolita presente Muchas pedían a este a este bonito elenco a este bonito conjunto pero en estos momentos presente Gladiolita y Amapolita de Cheche Pancha de Cheche Cancha presente segundo lugar en el festival del Tipaki Tipaki Aguacha 2023 ahora presentes para llevarse primer lugar en el distrito en la provincia de Pampas Tayacaja en este noveno festival del carnaval Tayacajino Tipaki Tipaki 2023 Amapolitas de Cheche Cancha Uno de los favoritos y de los más pedidos por las redes sociales presente en estos momentos Gladiolitas y Amapolita de Cheche Cancha presente un año parque de Cheche Cancha de Cheche Cancha y Amapolita de Cheche Cancha para el que para el que chile para el que para el que para el que para el que de esta manera se vive el festival del tipaqui nueva generación rosas y lirios la colpa con su delegación para competir para llevarse el primer lugar del noveno festival rosas y lirios la colpa presente nueva generación la localidad distrital de santiago de tucuma tallacaja presente en este bonito festival carnaval tallacajino santiago de tucuma presente oscura ¡No, no, no! 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 Encabezando el alcalde Héctor Lolo Antonio. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Santiago de Tucuma también presente el día de hoy. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Los diferentes participantes, elencos locales y distritales. También el día de hoy estamos contando con la feria gastronómica y artesanal. Los claveles de Ichi Cruz Aguaicha también presente el día de hoy. Con los músicos correspondientes acompañándolos con el Tipaki Tipaki. Conjunto Hijos Pamurinos de Acraquia. Conjunto Hijos Pamurinos de Al Ahí está el caporal, conjunto Nueva Imagen, Unión Colpa, Daniel Hernández. Ahí está toda la gente viviendo al máximo este carnaval, agua, agua para los conjuntos carnavaleros. Y así se vive la alegría, la algarabía el día de hoy, celebrando la gran final, finalísima de carnaval. Y se acerca el conjunto Nueva Revelación, la libertad de Acostambo. Desde Acostambo, un conjunto visitante el día de hoy, se disputarán más de veintisiete mil soles en premios. Campeón dos mil veintitrés de Huancán. Ahí está estos bonitos conjuntos multicolores. Conjunto Juventud Flor de Amapola, Tupac Amaru, Aguaycha, también presente el día de hoy con los pequeñitos. También con el disfraz de color lila el día de hoy. Harta agua, agua para los carnavaleros. Agua, agua, talco, serpentina, multicolor el día de hoy. En este final, finalísima del festival Tipaki Tipaki en nuestra ciudad de Pampas, Tayacaja. El conjunto Purito Corazón de Jolpacucho. También se hace presente comunidades, anexos, distritos de nuestra provincia de Tayacaja. Así se vive la fiebre del Tipaki Tipaki en nuestra ciudad de Pampas. Cantando, bailando, Purito Corazón de Jolpacucho. Comunidad San Vicente de hoy, que también presente. Ahí están los chicos, las chicas, los pequeñitos. Conjunto Brillantes de dos de mayo. Dos de mayo, dos de mayo también presente el día de hoy. Globo, globos, globos multicolores el día de hoy. Conjunto Purito Corazón de Huancayo. Huancayo también presente el día de hoy. Qué bonito se viene viviendo la fiebre del Tipaki Tipaki aquí en nuestra ciudad de Pampas, Tayacaja. Y así se viene contando con la participación de elencos locales y visitantes. Y además, pues, de disfrutar el día de hoy. Vamos a disfrutar los ricos platillos típicos en nuestra ciudad de Pampas. Qué bonito, ahí está. Conjunto Nueva Generación Juventud, Tayacajinos, Acraquia. Agua, agua para el conjunto. Ahí está. Con los pequeñitos también se cuenta el día de hoy. La Municipalidad Provincial de Tayacaja invita a toda la población a que puedan disfrutar, venir aquí a nuestra ciudad de Pampas y disfrutar de esta bonita fiesta que se va a vivir el día de hoy. Y también disfrutar los ricos platillos, ¿ah? Conjunto Purito Corazón San Juan de Pillo. ¡Oh! Bueno, los conjuntos que están, que se escapan del agua, se escapan. Conjunto Juventud de Huancayo también presente el día de hoy. Sí, qué bonito, así se... Así finalizamos el PAS acá y el día de hoy. En este bonito festival del Tipaki Tipaki hasta Huatancama, chicos. Sigan con la transmisión, comenten, dejen sus reacciones, compartan la publicación, compartan, compartan, y síganos en nuestra página oficial de Radio Universo. Bueno, de esta manera, en breve vamos a retomar la transmisión con la participación ya de los concursos carnavalescos en nuestra ciudad de Pampas. La población ha sucedido y tiene consecuencias muy grandes después de la pandemia económica por el COVID. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!